Muy buenas, ¿qué pasa? Mikel Nieve ha ganado la etapa 20 de este Giro de Italia y como he dicho antes en el resumen de la etapa quería comentar esto por separado para no hacer un vídeo muy largo sino un par de vídeos más cortos y es para comentar la primera victoria española y la última porque dudo que mañana gane una española de este Giro de Italia que yo la verdad no me lo esperaba pero creo que el Michelton ha hecho muy bien tiene Mikel Nieve un corredor que podría ser líder de cualquier equipo y podría ser top 10 prácticamente cualquier gran vuelta a la que fuera pero está ayudando a Simon Yates y a Esteban Chávez tienen ahí un gregario de lujo y como Simon Yates ayer prácticamente desfalleció al máximo y Esteban Chávez ya le pasó también lo mismo pues han decidido que fuera por libre y que intentara la victoria de etapa y el pelotón hoy dejó a la fuga que se fuera porque las bonificaciones en este caso al Sky no le beneficiaban si no había bonificaciones pues mucho mejor y la etapa de hoy que los 110 kilómetros gol debe ser más perdonarme que diga gol y esto no lo iba a sacar pero digo lo voy a sacar porque es que estoy grabando el vídeo mientras veo la final de la Champions así que eso es darme like solo por estar grabando vídeo y estar subiendo vídeos teniendo la final de la Champions y el fútbol aquí seguimos como el vídeo como os he dicho a la fuga se le permitió hoy hacer bastante tiempo en esos tres puertos de primera categoría y también Miquel Nieves lo que tenía era que tenía a su compañero de equipo que era Roman Kreuziger para que pusiera ritmo y seleccionara mucho el grupo de la escapada y además que se le veía con un puntito más a Miquel Nieves y que estaba un poquito mejor que el resto y en el último puerto hizo un ataque y aunque no en principio le intentaron responder el segundo ataque que hizo fue demoledor y es que le ha sacado 2.17 al segundo y los ha destrozado prácticamente y la verdad que mucha alegría por él y también por el ciclismo español que haya victorias y que haya cosas porque ahora mismo el ciclismo español aunque tiene grandes corredores hay para mi gusto mucho menos nivel que en otros años y que siga habiendo victorias y que siga habiendo líderes españoles pues también hace que el ciclismo español siga subiendo un poquito y que siga habiendo más gente que se dedique a esto que también un poco lo que hago el canal a mí me encanta el ciclismo y por eso también me gusta hablar de ello para que también en España aunque donde más me veis es en Colombia en México, Estados Unidos pero también en España para que también se conozca un poco el ciclismo y le pueda generar a gente también pues esas ganas de practicarlo y que cada vez salgan más corredores el propio Mikel Nieves que hoy cumplía los 34 años comentaba que después de lo que ha pasado el viernes ayer ha sido muy importante para nuestro equipo conseguir ganar esta etapa 5 victorias del equipo Michelton en este giro son de verdad muchas también no podía soñar con un cumpleaños mejor justo al cumplir los 34 años poder conseguir la victoria de esta etapa pues muy bien hasta aquí el vídeo acaba de meter el Liverpool va 1-1 no sé cómo quedará pero bueno ya después lo comentamos en los comentarios ponerme lo que queráis de la victoria de Mikel Nieves como habéis visto la etapa que os ha parecido interesante ponérmelo abajo porque como siempre me gusta mucho leer vuestro comentario y comentar a muchos de ellos no olvidéis suscribiros ya he subido el vídeo del resumen de la etapa también como quedaron las clasificaciones generales y ahora subo el vídeo sobre Richard Carapaz vs Miguel Ángel López por el tercer puesto en el podio de la etapa de hoy así que si eso si no estáis suscrito no olvidéis suscribiros y darle a la campanita porque justo ahora después subo también ese vídeo apoyar este vídeo con un like también compartirlo con todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo